Hoy en Solo Negocios Radio entrevistaremos a Paola Vásquez, quien es presidente de IMEF en el Grupo Guanajuato. Con ella platicaremos sobre el desarrollo empresarial en esa entidad y seguiremos en esta secuencia de entrevistas. No se lo pierda, 4 de la tarde Ciudad Juárez, 5 Ciudad de México, 1300 AM y redes sociales.